¿Qué es la Fiesta de Nuestra Dioses Sano? Es un año ya preparándonos al caminar a 10 días, como decía, hacia lo que es el Santuario de Loreto, el Santuario de la Dioses, y queremos celebrar juntos nuestra fe, nuestro caminar como iglesia. Es como hacemos memoria, ¿no? Cada año tiene un trazado de la historia, de la memoria, y que no queremos perderla. Sí decimos, vamos al Santuario de Loreto, pero que de fondo está el caminar de los misioneros y mártires que dieron la vida en nuestro pueblo, en nuestra tierra, y que queremos ir a celebrar. Digo, el 18 de noviembre, el 17 de noviembre, celebramos a los tres mártires rioplatenses, que son los que estuvieron, Roque González, Juan del Castillo y Alonso, que han estado en nuestra tierra. Y bueno, vamos a celebrar eso, nuestra memoria agradecida de lo que nos han dejado, el legado de la historia, y que no hemos perdido, y que no queremos perderla. Sobre todo en un lugar donde, bueno, históricamente, bueno, con la compañía de Jesús ha sido el sitio donde se congregaban ya siglos atrás para demostrar, bueno, la fe, la veneración. Loreto tiene esto de mucha fe, ¿no? O sea, tenemos todo el caminar ya, como te decía, hacían el peregrinar de distintas comunidades, y Loreto era como, bueno, ir a la casa de la madre, ¿no? Este lugar donde se encontraban a compartir, y hacían otras peregrinaciones, y se encontraban en Loreto, ¿no?, para compartir y celebrar la vida. Y bueno, ahí tenemos también todo lo que es la ruina, que muestra toda esta carga de historia, que nos muestra toda la historia que tiene, y que no queremos perderla, sino que revalorizarla, cuidarla, y seguir haciéndole vida, dándole vida a este lugar donde han pasado nuestros hermanos y donde han vivido, y que, bueno, año tras año nos vamos convocando y fue creciendo. Hoy lo hablábamos, ¿no? Hace 17 años atrás eran 15 los que arrancaron, y hoy vamos superando los 7.000, 8.000 peregrinos que año tras año se van sumando a esta experiencia de fe, a sumarse. Bueno, yo he caminado estos últimos años y uno ve gente descalza, gente de mamá con su calchecito, con su bebé, que salen y caminan toda la noche, son 12 horas de camino, partimos el 17 a las 18.30, Monseñor Juan Rubén Martínez nos da la bendición en Fátima, acá en Garupá, Fátima, y de ahí partimos, ¿no? Y de ahí son 12 horas de camino, que es una experiencia de fe, ¿no? Uno tiene que decirlo así, no es que me voy a una maratón y que son dos, no, es una experiencia de fe, donde abrazamos el atardecer del día, donde nos va agarrando después el cansancio de la noche, la oscuridad, que tiene toda una simbología de fe, de experiencia también, la oscuridad de la noche. No caminamos solo, por suerte, caminamos con otros que van en el camino, y eso hace también que el camino sea más llevadero, y poder despertar juntos, cuando es el despertar, ver ya llegando a lo que es Santa Ana, Loreto, ese despertar a las 5 de la mañana, hermoso ver, que ya uno va llegando a Santa Ana, y ya dice, bueno, si ya llegué hasta acá, falta nada, así que... Bueno, y una vez que llegan, Padre, ya el domingo, la misa, ¿a qué hora va a ser? Llegamos, y la misa es a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana va a ser la misa, no hay misa en toda la diócesis, eso hay que recordar, todas nuestras diócesis de posadas, todos los sacerdotes religiosos, hermanas, hermanos, estamos convocados en este lugar, no hay misas aquí tampoco, ninguna parroquia, ninguna capillita, todos en la mañana, a las 9 de la mañana, celebramos allá. Juntos en la oración y también en el acompañamiento, ¿no? Exactamente. Porque va a estar esa, bueno, transmisión tan querida de Radio Tupambaé, también durante todo el peregrinar. Canal 12 también nos acompaña, que también va a ser... Tupambaé es la que nos va guiando y la que va acompañando, acompañando la que tiene, digamos, ahí que van guiando todo el caminar, toda la noche que se encarga de hacer. Por suerte hay un equipo de trabajo, yo le agradezco siempre el equipo, estoy solo, no estoy solo en este caminar, sino que hay un equipo detrás, de fondo, que a veces digo, tienen que marcarse al humano Miguel que se enoja, que se pone lo pelo a punta, que así sí, que no, y que esto está faltando y, bueno, estos 10 últimos días son los que ya esperás, pero a la vez que no querés que llegue porque es el último detalle y, bueno, pero estamos, estamos con toda la energía, con todas las fuerzas para salir adelante y que sea verdaderamente una fiesta, ¿no? El 17 y 18 de noviembre queremos que sea una fiesta en nuestra diócesis, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia de Posada, ¿no? Que por ahí, en este tiempo, darle un toque de fiesta, mal no nos viene para celebrar juntos como iglesia, como comunidad. Sobre todo esto, ¿no? Un mensaje de unión, realizar los valores y sobre todo, bueno, acrecentar la fe en uno mismo, en la comunidad, compartir. Y lo otro que tiene que ver con quien pueda sumarse muy bien y quien no, que se sume con la oración, que se sume con el acompañamiento. Eso es lo que pedimos y lo que tú decías también en esto, saber que caminamos entre todos, pero bueno, aquellos que desde la radio nos siguen, desde la tele nos acompañan, decir, bueno, yo no puedo ir, pero les acompaño en la oración, ¿no? Desde acá, desde mi, estar en cama, postrado, estar en el... Pero que nos acompañarnos en la oración. Y en este año decimos fuerte el lema que nos acompaña, ¿no? En el sí de María, nuestro sí a la vida. Queremos jugarnos en esto, ¿no? Es un caminar en comunidad que nos decimos como iglesia, como sociedad, queremos seguir dándole este sí a la vida. Con María, con ella, como mujer discípula. Lo dijeron los misioneros y mártires en aquel momento, se la jugaron, digamos... Y entregaron su vida. Entregaron su vida. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, nosotros también queremos esto, reivindicar esto. Entregando la vida, dando vida en los acontecimientos que nos tocan vivir hoy, en los acontecimientos, y por eso decíamos, ¿no? Nos costó mucho llegar a esta conclusión, decir, bueno, este lema, porque para nosotros estos dos, tres meses que nos vienen acompañando, ha sido significativo, ha resonado mucho, porque es el camino de caminar, digamos, María salió a caminar en distintas instituciones, distintos lugares, ha ido a estado. Y hemos dado cuenta, ¿no?, de darnos la oportunidad de decirle sí. La vida, digo, en lo cotidiano, en el trabajo, cada uno, en la responsabilidad que nos toca, en el llamado, digo, cada uno en su vocación, en su llamada, tiene que dar una respuesta a un sí. Entonces, decíamos en esto, dar nuestro sí, dar nuestro compromiso, comprometernos concretamente, decir, no me comprometo solamente porque, digo, soy yo sacerdote, ¿no? Me comprometo como Miguel a jugarme y dar la vida también en esto que hoy me toca a mí, este tiempo que me desafía a mí vivirlo y darlo todo, ¿no? Entonces, es lo que decís, vamos entre todos. No voy solo, vamos como iglesia, vamos como comunidad, vamos como sociedad, ¿no? Y entre todos querer hacer este gesto de encontrarnos juntos y celebrar la vida. Así es, Padre. Bueno, y para los que se animan, bueno, y están en condiciones de, tampoco hay que ir a sufrir, hay que, van a estar acompañados, bueno, por la seguridad, la ambulancia. Está todo, la seguridad está prevista, ambulancia está prevista. Lo que le queremos invitar en estos 10 días, si querés ir, prepárate, ¿no? No, empezar estos días, uno empezar a media hora, 40 minutos, hasta una hora de caminata, darle por estos días, no es una maratón, no es que, o sea, para una maratón incluso no se prepara. Entonces, no es que voy a salir corriendo y me voy y voy a llegar, no. Me preparo, me dispongo, ir rezando también, voy a caminar, por más que llueva no se suspende. Así que esto también es decir, bueno, prepararnos físicamente, espiritualmente y entre todos, ¿no? Ir ya, desde ya, lo que siempre nos recomiendan todos, te compres la zapatilla un día antes, no te cortes las uñas un día antes, es prepararnos ya anteriormente, desde lunes, martes, me estoy preparando físicamente, comer frutas, comer verduras, este tiempo también el calor que nos acompaña, pero una buena dieta balanceada que nos va a ayudar también a que, por experiencia, cuando llega a las 2, 3 de la mañana, hace frío, hay que llevar abriguitos, sí o sí, por más que vaya con ropa cómoda, que es lo que hay que llevar, ropa cómoda, tu botellita de agua, no el termolar de 3, 5 litros, porque después durante el camino lo vamos a dar, lo vamos a reponer, y le puedo asegurar que se hace pesado y no sabe dónde tirar. Contamos con el auto de apoyo, por suerte, el que quiera acompañarnos también, y lo decimos esto, el auto apoyo, es para acompañarnos y ser, digamos, apoyar al peregrino que se quedó en el camino, y lo lleva hasta la próxima parada, y allá lo deja y sigue su camino, no es que hace de taxi, no necesitamos taxi para la noche, sino autos de apoyo. Acompañan al peregrino que se cansó, que lo puede seguir, bueno, lo vamos a llevar hasta la próxima parada, allá el peregrino se comunica, se contacta con quién, ve si puede seguir, hay médicos que van a estar esperándonos, enfermeros en cada parada, seguís, no seguís, hasta acá llegás, y es esto, a ver, no perder la fe, no perder la confianza, uy, salí para llegar y llegué hasta Candelaria, bueno, llegaste hasta ahí este año. Estar convencido. Un esfuerzo, el año que viene, estar convencido, eso, un convencimiento de que... Bueno, ¿y a qué hora es el 17, digamos, el punto de concentración? El 17, en Fátima, en Alem y en Jardín América, a las 18.30 horas salimos, Monseñor nos da la bendición, 18.30, hace la bendición apostólica y salimos hacia Loreto. Y el domingo 18 la misa celebrada a las 9 de la mañana. Todos los sacerdotes de la diosa, si vamos a estar juntos ahí en el santuario, 9 de la mañana. Antes, confesiones, porque es un lugar donde podemos ganar indulgencia plenaria, así que durante las 6 de la mañana va a haber sacerdotes disponibles para acercarse al sacramento. Muy lindo lugar también para la gente que no lo conoce. Aprovechen el día para descansar. Para aprovechar, bueno, para tener un día de contacto con el Señor también, y vivir la fe de otra manera, ¿no? Ese día en la ruina van a estar abiertas y disponibles para entrar, disfrutar y conocer, caminar, está todo el recorrido, el caminar de la cruz, el vía cruz, y es ahí el hermoso camino, que son varios kilómetros, pero es un día para disfrutar. Yo creo que ojalá el clima también nos acompañe en familia, en un lugar tranquilo de espiritualidad, te desconectás, y vale la pena, digamos, para celebrar, digamos, después del mediodía, incluso después de la misa, va a haber un rato de animación, música, parece que la comunidad está preparando, y chamamé. Sé que las comunidades también se están preparando y se van a quedar a almorzar algunos allá. Vale la pena el espacio.